Seguramente se acuerdan, la semana pasada les decíamos que los postulados en los abanderados de la Argentina Solidaria eran 350, nos parecían un montón. En muy pocos días ya son más de 700 los candidatos este año y estamos en la recta final. Federico, falta poco. Estamos en la recta final, hay tiempo hasta este domingo, ya termina fin de mes, todo el mundo puede inscribir a alguien, seguramente conocen a alguien que haga algo. Les paso los datos de redes sociales de Banderados. En este caso es la cuenta de Twitter, que es la que están viendo en pantalla, arroba abanderados.arg. Y ahora les muestro la página de Facebook, que es Premio Banderados. En cualquiera de estos lugares podés inscribir a tus candidatos. Les cuento cómo se hace esa inscripción, tienen que entrar o vía Twitter o vía Facebook o directamente por el 3ctv.com. Ahí van a encontrar el clic de la página de Banderados y les van a pedir sus datos. Acá está, que cambió el banner del lugar, María Laura, ahora está a la izquierda. Ah, mirá. Y una vez que haces clic ahí vas a los formularios. Tus datos te van a pedir, de quién es el que postula a alguien. Y después datos muy simples y básicos del postulado. Qué hace, dónde, en qué lugar del país, cuánto tiempo hace. Acuérdense que varias de estas historias las vamos a conocer en Telenoche. Y que al ganador le van a dar 300.000 pesos para que continúe con su obra. Tiempo para inscribir, gente. Hasta el domingo.